Estamos de regreso en OneBlock y esta vez vamos a jugar super intensos para intentar conseguir diamantes. También tenemos que hacerle una granja nueva a nuestros animales para que ya no se peleen entre ellos y se mueran. Vamos a darle. Estamos de regreso en Skyblock. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero vamos a empezar por donde nos quedamos la vez pasada. Aquí habíamos dicho que teníamos que ponerle nombre a estos dos lobitos y ustedes me ayudaron. A este le voy a poner Asa. ¡Por asasino de ovejos! Pero le vamos a decir Asa para que no suene tan feo. Y a este le vamos a poner Goku porque el video pasado me salvó como todo un jefazo de ese esqueleto. A ver, entonces vamos a ponerle nombre al zorrito. ¿Dónde está el señor zorrito? Hola señor zorrito. O bueno, creo que debería decir señorita porque ustedes me dijeron que le pusiera luna, entonces se va a llamar luna. Luna la bonita. Yo sé que les había dicho en el video anterior que íbamos a hacer más esculturas este episodio, pero la verdad es que hay algo más importante y es esta granja de animales que está toda mal hecha. El problema con esto es que todos están mezclados, entonces cuando los pase para allá se van a empezar a matar entre ellos y eso no está bien. Así que vamos a construir una granja super poderosa de animales. Vamos a necesitar muchísima madera. Y tengo una cantidad infinita de losos de roble. ¡Oh, ya pasó el pasto! Ya, es cuestión de tiempo para que el pasto llegue hasta allá. ¡Uy! Ya se había tardado, ¿eh? Creo que voy a hacer mi casa aquí al lado de la granja. A ver, voy a empezar a planear la casa con esto. Es que no nos queremos caer de aquí. Eso es lo más importante ahorita. Esto me pasa por andar convirtiendo todo a losas. Pero bueno, está bien, está bien. ¡No! ¿Quién me atacó? ¿Quién me está atacando? ¿Dónde salen las flechas? ¡No! ¡Ey! ¿Por qué sales ahí? Es ilegal. ¡Ey tú! ¡Sácate! ¡Sácate de aquí! Uy, ya casi amaneciendo. Se pasó ese esqueleto, ¿eh? A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta casita? Esperen, se ve diferente esto. Ahí está, ahora sí se ve como nuestro OneBlock de siempre. Ven nomás, ven nomás qué bonito se ve. Necesito tener los animales separados por su tipo. Entonces, yo creo que aquí vamos a hacer una división. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De cinco. Todos están volteando hacia allá porque ya saben que allá se quieren ir. Todo esto tiene que estar bien planeado porque si no a los animalitos no les va a gustar y se van a querer salir. ¿Saben qué? Tengo muchísima piedra. Creo que debería construir las cosas con piedra de oro en adelante y no solo de madera. ¡No, vaquitas! ¿Qué hacen allá arriba? Vete para allá, vete para allá. Y ahora te voy a hacer para allá y ya no te vas a caer. Muy bien, mira, qué vaquita tan obediente. Esta no se avienta. Mira, ya se fue. Suficiente fue con Susana. No queremos volver a repetir esa misma historia tan fea y tan triste. Lo siento, pero no puedes estar aquí. Es ilegal que las vacas estén en el borde. Ahí está. Muy bien, ahí estás bien. ¿Se me queda viendo porque la tiré? ¡No! No, ahí no. A ver, esto es lo que vamos a hacer. Necesito ser vallas de piedra. Sí, sí, sí. La verdad es que ya vivimos demasiado en el pasado. Hay que ir a la era moderna y empezar a utilizar la piedra. ¡No! ¿Por qué les gusta tanto subirse los bordes? No entiendo. Ya, ya. Si se caen ya no es F en el chat. Es porque están bobitas. ¡Oh, ya creció otro arbolote! Les voy a llenar de árboles a los animalitos porque se lo merece. ¿Pero qué pasó aquí? Ya me acabé toda la piedra. ¿Cómo hago la piedra cortada? Hay una piedra que tiene unos dibujitos que están cool. A ver, tenemos un cortapiedras. Este lo vamos a poner por ahora. Aquí. Ok. Si pongo esto aquí, me las va a seccionar como esas. ¿Pero qué pasa si meto estas? ¡Oh, sí! Puedo hacer de estos bloquecitos que están bien cool. ¡Uy, sí, sí, sí! Ya me emocioné. ¡Ey! ¿Cómo te saliste? Ni modo. Eres la vaca loca. ¡Oh! Es que sí se ve más bonito, ¿eh? Ojalá me salga una cubeta de lava y con eso ya puedo hacer un generador de piedra. A ver, tengo siete de las vallas. Vamos a cambiarlas a ver si se ven más bonitas. ¡Uy! Sí se ve más limpio, ¿eh? Se ve mucho más bonito. Vamos a tardar millones de años haciendo esto, pero va a quedar cool. Es que los animalitos son como yo. Si no les gusta, no se van a meter ahí. ¿Saben qué? Como que me gusta cómo se ve esto limpio y esas chiquitas de los lados así. ¡Uy! Pero es que esta que tiene los cuadritos pequeños ahí se ve súper cool. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! Sí se ve cool, ¿eh? ¡No! ¡Champivaca! ¿Qué es allá afuera? Es que se están subiendo por acá las muy chistosas. Vamos a continuar con esto porque realmente este mapa es de eso. Es un solo bloque y tenemos que conseguir todos los materiales y pasar Minecraft. ¡Otro zorrito! ¡Uh! No, 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 espérate, 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 no te me aloques, ¡no! Te van a comer. Por favor, no te caigas, zorrito. Tengo que hacer más altas mis muros estos para que no se me salgan. A ver, ya conseguimos más piedra. Vamos a irla cambiando de poquito en poquito para irla avanzando porque si no nos vamos a tardar años haciendo esto. ¡Uh! Se ve súper cool. Casi hasta parece como romano, no sé. Siento como que estoy avanzando en la civilización y ya no, ya no soy un hombre primitivo que construye las cosas de pura madera. ¡Qué limpio se ve esto! Es que mira, también... ¡No! ¡No! ¡Córrele, córrele, córrele! Antes de que te mate, antes de que te mate. ¡No! ¡Órale, sájate, baboso! ¡Baboso! ¡Ya! ¡Uh! No trae nada. ¿El zorrito sigue aquí o ya pasó a mejor vida también? F en el chat por el zorrito que acabamos de perder. Es que necesito ver una forma de cómo hacerle para tenerlos más seguros. Mira, ahí está la luna bien bonita, chabuelita. Necesito piedra, dame toda la piedra. ¡Uh, cofre! Ok, está padre todo esto, pero la verdad es que lo que yo quiero es lava. ¡Oh, estamos evolucionando! ¡Uh! A ver qué bioma nos va a tocar ahora. Uy, entonces luna es la única zorrita de nieve que vamos a tener ya en todo esto. ¡Oh, qué es esto! ¿Qué material es este? ¡Oh, y es prismarina! ¡Oh, y entonces estamos abajo del agua! Uy, a ver si no me sale un zombie marino. No me digas que es esmeralda. ¡Ah, me engañan! Pensé que era... ¡Oh, lápiz lazuli! ¡Uh! Mira, todo este tiempo y nomás no me ha salido diamante, ¿eh? La verdad sí se me hace bastante injusto. Yo quiero mi diamantito. Diamantito para magnum. ¡Uy, más redstone! Creo que me está gustando bastante esta marina, ¿eh? Se ve como que... Como que trae la buena suerte esta. ¡Uro! Uy, estamos con todo ahorita, ¿eh? Hasta se me había olvidado lo emocionante que era cuando te salen materiales de estos. No, hombre, nos están dando una cantidad de experiencia, pero a lo loco. ¡Oye, una tortuga! ¿Cómo la vamos a hacer con la tortuga? Ahora tenemos que hacerle un acuario a la tortuga. Está lloviendo. Es para que no te me ahogues. Tortuguita bonita. Creo que por ahora solo esta parte la voy a hacer de este material porque si no me voy a tardar años consiguiendo toda la demás piedra. A lo mejor podría poner una barrita de esto. Sí, creo que esto se ve bonito. Dejé estos ahí abiertos porque creo que me gustaría ponerle como si fuera una columna ahí. A ver, así ya no se me van a subir los animalitos. A ver, entonces en este van a estar las vaquitas champiñón. En este van a estar... Pues ya solo tengo vaquitas normales y ya. ¡Ya no tengo nada más! A ver, tortuga. No, 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 no. Vete para el otro lado. Por favor, por favor, ayúdame. Coopera, coopera. No quiero que te me caigas. ¡Uy, ahí va! ¡Ahí va la tortuga! ¡Ya es la tortuga voladora! ¡Vamos, tortuga voladora! ¡Uh! Ahí está, ya tenemos una tortuga ahí. Me gusta mucho cómo se ven estos corales, pero la verdad es que no sé cómo agarrarlos. A lo mejor si le pongo agua. ¡Uy, pobre pulpo! ¿Saben qué? A lo mejor si bajo el nivel de todo y echo agua, podrían sobrevivir. Nomás no hemos conseguido ni un solo diamante. Eso me parece muy injusto. ¡No, usó mi marino! ¡No! ¡Se salió! Dame tu casquito. Yo te voy a dar un sopapo. Y ahora sí ya te puedo sopapear sin que te caigas. ¡Uy, el casquito de Magnum! Voy a hacer esto enorme. Yo creo que lo voy a hacer un poco hundido para que esté cubierto de agua y así cuando salgan los animales marinos los voy a poder llevar a otro lado. ¡No, el salmón! ¡No! F en el chat por el salmón. De todos modos me lo iba a comer. ¡Uy, ya tenemos salmón! Si nos sale un gatito lo podemos hacer nuestro amigo. Aunque dudo mucho que nos salga un gatito abajo del agua, pero siempre nos podemos sorprender. ¿Quién sabe? Es que ve, sale el oro después del redstone. ¿Por qué no puede salir diamante después del oro? Me voy a poner a derretir todo el oro y yo creo que me voy a hacer una armadura de oro porque tengo bastante. ¡Uy, yo me podría hacer una manzana de oro! Aunque ahorita creo que no la necesito tanto. No me están atacando tan feo. Vamos, un diamante. Necesito... ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Era un pez globo? El condenado me envenenó. ¿Qué le pasa? Yo no le hice nada. ¡Diamante! ¡No, guardia! ¡No! ¡No, no, no me mates! ¡No me mates! ¡Ya salió el oro! ¡Ya salió el diamante! ¡No me mates! Es que me da miedo ese baboso. Eso no es del señor ovejo. Eso es malo. Vamos a guardar casi todo. Uy, hasta las herramientas las voy a guardar. Solo voy a dejar la espada. Y me lo voy a intentar cachetear. ¡Oh, ya se murió! ¡Woo! Y no tuvimos que hacer nada. ¡Ya tenemos diamante! ¡Finalmente diamante en one block! ¡Uy, sí! ¡Oh, sí! ¡Diamante! ¡Vamos! ¡Diamante! ¡No! ¡Solo me dijo dos! Pero está bien. Los voy a guardar. Acabo que no me puedo hacer nada más que una pala de diamante. Y creo que no sería buena idea. Debería hacerme un pico de diamante. Uy, ¿saben qué? No. No me la voy a jugar. Voy a ir a guardarlo ahorita. Sí, porque si a ese diamante le pasa algo, ya. Desinstalo one block y ya no lo vuelvo a jugar. No, no es cierto. Pero es que sí me dolería bastante. Esto se está poniendo demasiado peligroso. Y yo tengo esta área demasiado pequeña. Vamos, Pasto. Por favor, crece rápido. Bloque de coral de fuego muerto. ¡Ah, ahí! ¡No! ¡El delfín! F en el chat por el delfín que se va a ahogar. Estuvo mal eso, ¿eh? Los delfines respiran aire como nosotros. ¿Por qué hay escama de tortuga? ¿Quién mató a la tortuguita? ¡Ya! ¡No! No, ya sé que lo único que tengo que hacer es alejarme y ver desde aquí cómo se cachetea el solito. Tiene su carita de enojón, pero no hace nada. Órale, órale. Si le pego, ¿me dan experiencia? ¡No! ¡Ya se salió! Además de que se aventó. Tú aviéntate donde quieras, nomás no me ataques a mí. ¡No! ¡Otra vez ese pez! Mínimo una pecherita de oro para vernos bien guapotes. Vamos, un diamantito, un diamantito más. ¡Potía con experiencia! ¡No sé ni cuánto me dio, creo que no me dio nada! Y a ver, cada vez que paso a una nueva estación, ¿ya no puedo obtenerlo de la anterior? ¡No! ¿Por qué me salió otra vez? ¿Me voy a morir? No me voy a morir, pero se pasó. ¿Se pueden comer o me sirven de algo? ¿O nomás me están molestando? No se expongan, no se expongan al peligro como yo. Yo lo hago porque las quiero salvar de ustedes mismas. ¡Uy! ¡Ya tengo redstone! ¿Podría intentar hacer unos pistones? Que suben y bajen una barrera. ¡Uy! ¡Quieren regresar! ¡Sí! Vamos, regrésate, tú puedes. No te vas a regresar, ¿verdad? Me estás trolleando. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. La granja sigue en construcción y tenemos que mejorarla mucho más. Pero la verdad es que estoy muy emocionado porque finalmente logramos conseguir diamantes. No se te olvide suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Miau! ¡Gracias!